A menos de una semana que inicia el ciclo escolar 2012-2013, el titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Eduardo Patrón Azueta, no dio una fecha exacta para el depósito de los dos bimestres de beca restante que les deben a los alumnos del ciclo escolar pasado. Solo dijo que pronto se van a pagar las becas que hacen falta a los más de 19 mil alumnos becados, que por la ley electoral se tuvieron que suspender los apoyos. Por el tema de la ley electoral tuvimos que detener el pago, pero ya está reactivado, ya concluimos la semana pasada ese primer bimestre y la garantía para todos los alumnos becarios que estas serán pagadas pronto. Desde el mes de diciembre pasado los alumnos de educación básica dejaron de recibir su respectiva beca de enero a junio. Solo un bimestre se ha pagado, mientras que faltan dos bimestres por pagar. Cerramos el pago del primer bimestre que fue enero-febrero, ya concluimos, tenemos que hacer todo el proceso comprobatorio, ya se concluyó y estamos ya en posibilidades de pagar el siguiente bimestre, marzo-abril. Haremos el pago correspondiente, haremos la comprobación de este pago ante la Secretaría de Hacienda y estaremos inmediatamente después pagando el bimestre mayo-junio. Seguirán en espera de que sean depositados los bimestres faltantes, sin embargo hasta el momento sigue sin haber una fecha. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Paulina Gutiérrez.